Gracias, muy amables. Bueno, vamos a dar algunas ideas y esperamos discutir también con los presentes y los virtuales que nos siguen a través de Internet. Muy bien, en la discusión de estos temas de río hay un debate muy intenso sobre grandes temas. El tema más discutido, que es incluso el tema central del Día del Ambiente 2012 por Naciones Unidas, es el tema de la economía verde. Y nos preguntan, ¿estás incluido? Nos reta cada uno a hacernos esa pregunta y obviamente la respuesta. Desde nuestros pueblos hemos estado discutiendo ese tema, hay opciones a favor, opciones críticas, pero sobre todo hay lucidez de que la economía verde, que es una de las patas del desarrollo sostenible, que busca resolver además otros temas sociales, requiere complemento para poder tener consistencia con la visión del desarrollo sostenible. Por eso estamos hablando, y es la propuesta que Perú va a sostener junto a otros países, de que la economía verde será deseable, si es inclusiva también y si además tiene identidad cultural, que es un patrimonio propio de nuestros pueblos y que tiene un valor y un peso, no solo en las decisiones políticas, sino en el mercado, sino porque hay tanta afluencia turística en nuestras regiones. El ecoturismo, el turismo con la naturaleza, el turismo con la cultura, el turismo vivencial, es una de las ramas de la actividad económica de más alto crecimiento en el mundo. Los nuevos ricos o la nueva prosperidad de algunas naciones o algunos segmentos de población, las personas que comen un kilo de fruta, si tienen 10 veces más recursos, van a consumir 10 veces más la fruta, no, van a querer consumir otros tipos de frutas, u otras preparaciones, u otras formas de saborear, ya no solo la fruta, sino también la cultura, ir a comer las frutas en otros países, en otras regiones. Por eso es que la gastronomía está creciendo mucho en el mundo en general y en nuestro país en particular. Por mencionar un ejemplo del peso que tiene la cultura junto a los temas sociales de desarrollo, la equidad y, por supuesto, los temas clásicos del crecimiento necesario todavía para países, sobre todo que tenemos deprivación o grandes bolsones de pobreza que nos pesan a todos y nos duelen a todos. Bueno, en esta presentación hay algunas ideas que deseamos compartir y que vamos a exponer a continuación. Adelante, por favor. Bueno, lo primero es que esta es una oportunidad para reflexionar, porque estamos no solamente debatiendo el modelo de desarrollo que queremos, yo he mencionado que no basta crecer, también necesitamos equidad social, identidad cultural, y, por supuesto, mejor si hay democracia política también, entre otros atributos propios de nuestra realidad. Pero, sobre todo, tenemos que tener lucidez para entender que el desarrollo es una gran vía, un proceso de transición. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué destino? ¿Qué modelo de vida queremos llevar? ¿Qué modelo de ser humano queremos construir? Eso es algo que a veces no nos preguntamos, y solo nos concretamos a los aspectos fácticos, materiales, instrumentales del desarrollo, el crecimiento, la institucionalidad y otros aspectos. Pero, ¿todo ello a qué tributa? ¿A qué sentido de humanidad, de destino queremos ir? También esa es una agenda, y esta es una oportunidad para pensarlo. En segundo lugar, tan importante como la reflexión es definir cursos de acción. Aquí se están tomando decisiones para la humanidad. Hay decisiones que han sido prósperas y han caminado, y hay cumbres internacionales que se han atorado, que no han generado decisiones significativas, por las discusiones, el contrapeso de los intereses, los bloqueos también que hay de algunos sectores que viven, y se fructan del estatus quo de mantener las cosas como están, sin importar necesariamente el bienestar de todos o el futuro de la humanidad. Finalmente, aquí también es un balance, un balance de las decisiones, por supuesto plurales, porque plurales somos, no solo socialmente, económicamente, culturalmente, racialmente, pero más allá de constatar esa pluralidad, está el reto de hacerlo en comunidad, porque con las diferencias que tenemos, vivimos en un planeta o en un país, y si no nos ponemos de acuerdo, o no somos capaces de generar acción común, lo que hacemos muchas veces es pelearnos y hasta matarnos, y eso nos duele a todos, y no debemos seguir que prospere. Procesemos nuestras diferencias, busquemos reducir las inequidades, las desigualdades que tengamos, seguro, pero sobre todo hagámoslo con una vocación profunda de paz, y una vocación racional de ser seres humanos, y también una vocación común de ser seres de este planeta, que al fin y al cabo no tenemos otro sitio donde ir. Este es un resumen muy importante para nuestro país. La política de Estado, decimonovena, que se aprobó en el país hace 10 años, ¿por quién? Por el Acuerdo Nacional, que es el espacio de legitimidad, de representación, más consistente que hemos tenido, porque no solamente convocó a la clase política, que hoy sigue rigiendo, por ejemplo, a través del nivel de gobierno, ejecutivo o legislativo, sino convocó también a los intereses reales, convocó al empresariado, convocó también a los sindicatos de trabajadores, convocó a los diferentes niveles de pensamiento, los colegios profesionales, las universidades, las iglesias, las confesiones diversas concurrieron, o sea, la pluralidad de representantes de nuestro país, concertaron grandes políticas, una treintena de políticas, que es fundamental que las conozcamos, estimados profesores, estimados alumnos, es necesario que las colocamos, porque ahí está definida gran parte de la lucidez de nuestro país, que ha venido improvisando políticas con gobiernos, cuando necesitamos continuidad de políticas, a lo largo de los gobiernos, no tiene sentido que un gobierno vaya hacia la izquierda, y otro vaya hacia la derecha, así no se construye un país, tenemos que ir con un sentido de horizonte, podremos variar de repente, unos lo harán más sesgados por un lado, otros por otro lado, unos más directos, otros lo harán a trompicones, otros lo harán cantando, otros bailando, por usar una figura, pero lo importante es que vayamos en un sentido, no que estemos erráticos, no seamos más un país de desconcertadas gentes, como dijo alguna vez un pensador peruano, ¿y qué es del balance de esas políticas? Que son dos cosas, ahí hay el reto de articular las políticas ambientales, porque esto es una política de Estado para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, articular políticas ambientales con las políticas económicas, con las políticas sociales y las políticas culturales, cuatro grandes ámbitos de qué hacer. ¿Hemos logrado esta integración en estos diez años de finista política y a veinte años en Río, que también tiene una vocación así, integradora, con la Agenda 21, el programa 21 tiene ese propósito? ¿Cuál es la respuesta? Es discutible, pero creemos claramente es que no lo hemos logrado todavía. Hay aproximaciones, hay intentos de lograr esta articulación, pero todavía no tenemos un país en el que todas sus políticas sean coherentes, complementarias y vayan en un sentido hacia el desarrollo sostenible. Todavía es una agenda de trabajo y hay avances, reitero, ha habido retrocesos también, hay confrontaciones en el camino, hay inconsistencias, ¿cómo no? Somos un país complejo, no somos un país fácil, no somos un país homogéneo, somos un país heterogéneo, pero esta es una agenda todavía pendiente. Por tanto, la tarea, como les dije en este tiempo, que no es sólo de reflexión, sino también de dar un curso de acción, ¿cuál es? Generar, desde el Estado, las iniciativas que busquen resolver esas inconsistencias de dispersión de políticas, de sectorialización, y desde la sociedad civil, desde la población, sus instituciones, sus comunidades, generar demanda pública para que ello ocurra. no bastan las buenas intenciones de tecnócratas en función de políticos en poder, hace falta demanda ciudadana, expresada en los aspectos de decisión que a veces nos convocan los votos en uno u otro sentido, y hemos votado hace poco en un sentido de orientación, pero también en el ejercicio cotidiano de la generación de las políticas específicas, de los instrumentos de gestión, de las estrategias, de los planes de acción, de los presupuestos participativos, de los planes de desarrollo de la universidad, de las estructuras curriculares, de los planes de investigación, de las estrategias de proyección social, o las prácticas o no de coeficiencia en la institución universitaria, por lo que menciono los ejemplos aplicados al ambiente universitario, pero igualmente se ha referido a los que tienen que ver con el carácter local o regional. Así que, por favor, concurramos todos esta vocación de todavía pendiente de integrar nuestras políticas con iniciativas públicas, pero con demanda y acción, protagonismos y participación ciudadana. Seguimos. La siguiente. Aquí es importante que el sentido, digamos, de esta articulación de las políticas ambientales, económicas y sociales, tiene una precisión. Para la gestión ambiental es pasar del sectorialismo en el que todavía estamos hacia la transectorialidad, ¿no? Para poder tener normas, instrumentos que no respondan solo al interés de visión de un sector, pesquero, minero, industrial, agrícola, sino que bien estas actividades se realizan en un territorio que compartimos. Los recursos que utilizamos también los necesita otro o los efectos de nuestras actividades transsectoriales. En ese sentido, es importante un enfoque transectorial. El Ministerio del Ambiente hace unos meses, en enero, dio una directiva a todos los sectores de nuestro país para que puedan trabajar más firmemente en este enfoque. Dio un plazo de seis meses que se cumple en junio y por supuesto va a pedir a todos los sectores un nivel de reporte de cómo están los sectores en nuestro país trabajando para dar cuenta de esta necesidad de acción transsectorial, de cumplir las normas ambientales en sentido integral, no solo las generadas por cada uno de ellos. Igualmente, para el tema de la inclusión social, que es toda una agenda inmensa y la agenda cultural que también tiene un continente y que hoy no la vamos a desarrollar por motivos del tema y del día. Seguimos, por favor. Antes de entrar propiamente al tema de la institucionalidad, quisiéramos referir que el otro gran mandato de la política de Estado del año 2002, junto al de integrar las políticas, que era un gran mandato, había otro, que era el de institucionalizar la gestión ambiental. entiéndase como legitimar en los espacios públicos de las normas, de los mecanismos organizativos, las instituciones, pero también de la asignación de los presupuestos, de desarrollar las capacidades, etc., una visión de desarrollo diferente. ¿Cuánto hemos avanzado en este tema? Respecto a las políticas, creo que sí hemos avanzado más. Hemos, sobre todo, a nivel de la base. Hay muchas experiencias de poblaciones, de comunidades, de empresas, de jóvenes organizados, etc., que han generado una nueva capacidad país. Que hoy tengamos tres voceros de la red de voluntariedad ambiental juvenil como parte de la delegación oficial, hacia arriba más 20, no es gratuito. No depende solo de la voluntad del actual gobierno de atender un poco más atento a los sectores sociales. Obedece a que ha madurado en el camino un actor joven, en este caso los jóvenes organizados, con capacidad de reflexión, de elaboración de propuestas, de pensar y de hacer propuestas, de hacer interrelación con otros actores, de hacer incidencia política también. Y ser, en ese sentido, reconocidos como un ciudadano más, un ciudadano colectivo, en este país. Se han ganado su espacio, legítimamente. También vamos a participar en la cumbre de los pueblos. Esperamos que por lo menos otros 12 chicos de la red vayan a la cumbre de los pueblos también. Y lo curioso, no interesa si estamos en el ámbito de la cumbre oficial, o estamos en la cumbre de los pueblos, los chicos de la red han construido un discurso y van a ser coherentes y dirán su voz. junto al concierto de otras sociedades y otros pueblos. Así que, en el tema de institucionalidad hemos avanzado en también formar actores nuevos, menciono un caso, hay otros también, en la generalización de la sensibilidad pública sobre el tema ambiental. decimos en el ministerio que tenemos en el país sensibilidad ambiental. Que no es suficiente, por supuesto, porque no significa que es conciencia ambiental apropiada. Esto es que conozcamos las causas de los problemas, o percibamos todas las potencialidades y las aprovechemos, o que encontremos soluciones estructurales a los retos, o que identifiquemos qué rol tiene cada cual, o que nos comprometamos y participamos. Todavía nos falta ese trecho, pero que tenemos sensibilidad en Perú, podemos decir que sí. Nos falta conciencia ambiental apropiada y a consecuencia de eso también participación efectiva, eficaz, en los procesos y a consecuencia un ejercicio pleno de la ciudadanía, que ya no es local, o sea, ya no me debo solo a mis deberes y derechos con mis paisanos en un ámbito pequeño, sino también que somos conscientes hoy que la suma de las acciones pequeñas contribuyen a un gran efecto global. Si yo ejerzo democracia en mi ambiente local, seguro estoy aportando a la democratización de la vida en el planeta. Si yo soy solidario con mi prójimo, también estoy ampliando, fortaleciendo el valor de la solidaridad a nivel global. Si estoy generando la contaminación de mis ríos, estoy dañando las aguas, finalmente las aguas se integran, un río termina en el mar, el mar se daña, se muere también. Si estoy deforestando, estoy contribuyendo al calentamiento terrestre, cuando lo hago sin una razón digamos, razonable de vida, etc. O sea, necesitamos pensar que las acciones son también hoy globales. Por eso es que el concepto de ciudadanía ambiental existe y la ciudadanía ambiental no es local, también es global. Así que en ese sentido, el balance de la institucionalidad es más positivo que el de las políticas y creemos que necesitamos potencial aún para ganar en calidad, en efectividad y sobre todo poder ganar en liderazgo. Bueno, volvamos al tema de río, de un río a otro, 20 años después. Seguimos, por favor. Ahí menciono que en este proceso el río es una de las cumbres, particularmente yo he sido de los que pensaba que el siglo XXI empezó el año 92 en realidad, porque ahí se planteó a nivel global la humanidad un consenso para hacer un corte de civilización, una política de civilización. como decía el pensador Edgar Morán que estuvo hace poco en el país. Pasar de un horizonte hacia otro. Han habido varias cumbres que mencionan la que le presidió la de desarrollo de Socolmo, pero le han seguido otras sobre hábitat, sobre mujer, población, desarrollo social. Y hoy estamos aquí. ¿Qué es una cumbre que pretende ser más o menos integradora? porque te plantea no solo los temas estrictamente ambientales, sino que te plantea el modelo de desarrollo. En ese sentido hay que ver que esa es la importancia a Río y que nos contribuye a un pensar global, más integral, más holístico, menos segmentado. Seguimos. Estocolmo, la cumbre que presidió a Río nos planteó una agenda preliminar grande, fue la primera y a partir de esa también se generó el Día Mundial del Ambiente. Gracias a esa cumbre y a ese consenso de naciones es que hoy tenemos esta efemérides del Día Mundial del Ambiente. Será feliz para algunos, de repente dolor para otros, pero finalmente es un momento para conmemorar y poder disponerse a la acción sobre todo. Allí en este tema además de la declaración hubieron una serie de principios que creo que es importante que deban conocerlo como parte por ejemplo de la historia de la humanidad esto es clave. Permitió, reitero, hacer un ajuste mental una sintonización con una nueva agenda que 20 años después logra madurez en Río y logra una propuesta política para este siglo. Seguimos. y eso fue la conferencia de Río 92 que planteó un programa el programa 21 es 21 por el siglo 21 y es la agenda de nuestras generaciones es la agenda de cómo vamos a vivir como humanidad y transitar este siglo de una civilización hacia otra y ahí es donde hay por supuesto aquellos los aspectos que mencionó la anterior ponente la declaración de Río pero también estuvo la carta de la tierra sería importante profesores muchachos debemos releer la carta de la tierra que también es un conjunto de principios de grandes orientaciones que plantearon los pueblos y que dan la lucidez de largo plazo no solo el cálculo instrumental sino la intuición de cómo se puede vivir mejor con más sabiduría con más visión así que debería ser un reto aprovechando la coyuntura darle una leída a la carta de la tierra a la declaración de Río y por supuesto la agenda 21 si es un poco más compleja tiene 40 capítulos de temas específicos de repente no es de nuestro interés todas pero aquellos capítulos sobre los cuales si tenemos interés debiéramos darles una mirada para ver qué nos planteó hace 20 años Río 92 y qué hemos avanzado actualmente y qué está pendiente de accionar así que es una oportunidad para revisar estos documentos reflexivos y estos documentos programáticos de orientación a la acción como es la agenda 21 y también por supuesto estos dos convenios sobre los cuales todavía tenemos una gran agenda mundial especialmente en el cambio climático que todavía está en vías de implementación con bastantes atoros la cumbre de Copenhague fue una buena medida una conferencia frustrada no lograron hacerse los acuerdos suficientes para cambiar las reglas y está pendiente seguimos la de Joganesburgo nos permitió generar una agenda de 8 puntos metas sobre todo objetivos del milenio a los cuales se convocó a toda la humanidad uno de ellos al tema ambiental pero ahora seguimos el rito el río más 20 se plantea qué objetivos de desarrollo sostenible debiéramos tener no basta el enfoque qué objetivos de instrumentación vamos a proponernos para el desarrollo sostenible esa es una agenda inclusión ahora países como Colombia Perú y otros estamos planteando ese tema se ha avanzado en la discusión no suficientemente pero está anotada ahí en la agenda aquí he notado algunos hitos conceptuales de las últimas décadas y hoy está obviamente de moda el tema de economía verde pero han habido otras aproximaciones he resaltado algunas y entre el 92 y el 2012 tenemos varios aproximaciones hacia instrumentar el concepto desarrollo sostenible que se a fines de los 80 sociedades sostenibles a inicio de los 90 instrumentación uno índices de medición de bienestar y también otros otras políticas de ajuste para hacer que la economía sintonice mejor con esta agenda grande son aproximaciones como la humanidad está avanzando para dar cuenta de nuestra agenda nueva humana seguimos uno más frente a ello el tema clave antes que entrar al debate específico de la instrumentación se me ocurre que es una buena oportunidad para poder pensar desde donde pensamos o sea con que cabeza pensamos siempre se dice uno ve la realidad con los anteojos que le ponen ¿no? con que ojos vamos a ver con que espíritu vamos a ver este proceso de cambios yo sugeriría que ahora para fines digamos de esta jornada prestemos la atención a los aspectos de este orden antes que a los específicos de la agenda 21 entre los 40 capítulos el primero es que tenemos como país una una vasta herencia cultural que felizmente abona a la agenda futura la agenda del futuro es la agenda del pensamiento ecológico que tiene algunas décadas cien años quizá ¿no? desde los primeros pensadores originarios es la agenda del futuro pero nosotros tenemos con nuestro ambientalismo ancestral antinomazónico miles de años de experiencia acumulada ya no solamente es por tanto la agenda del futuro ni siquiera la agenda moderna que es la que nos hace que estemos aquí la agenda de la modernidad de estos 500 años ¿no? en los que ha prosperado la ciencia la tecnología las naciones los estados la democracia los derechos humanos todo lo que hoy nos rige el resultado de 500 años de civilización de esa política civilizatoria de la modernidad ¿no? que vivimos pero nuestro ambientalismo andinomazónico es milenario las culturas andinas hacen 14.000 años 10.000 años de experiencia de domesticación de especies las experiencias de los recursos naturales en nuestro país estrictamente no son naturales son naturales y culturales hemos tenido la sabiduría de no solamente criar plantas o domesticar animales sino también de crear climas como lo decías en tu presentación ¿no? ¿se puede crear el clima? ¿se puede criar el agua? ¿se puede criar la atmósfera? ¿se puede crear el planeta? si se puede esa es nuestra lectura andina el pensamiento racional moderno de repente no lo entiende piensa la naturaleza como recurso ¿no? la naturaleza es un recurso también es otra racionalidad que concurre a nuestra civilización ¿no? la ciencia y la tecnología herramientas para conocerla y transformarla y la economía es la forma de cómo beneficiarnos y progresar ¿no? para tener un determinado nivel de vida ¿no? esa es la otra lectura ¿no? pero nosotros tenemos otra sensibilidad ¿no? que es importante que ve el mundo con otra visión ¿cuál es la visión que tú planteaste en tu exposición? ¿no? dice seres humanos queremos una humanidad satisfecha y este en armonía con la pachamama ¿no? la humanidad feliz y en armonía con la pachamama esa es su visión ¿no? no las visiones no siempre se plantean así ¿no? te plantean metas cifras este instrumentales seguro necesarias pero esa visión de buscar la felicidad y la armonía solo la tenemos algunos pueblos felizmente ¿no? eso viene con una vasta experiencia no basta por tanto la ciencia y la tecnología a la que agradecemos y a la que nos servimos y nos beneficia pero no olvidemos que tenemos también una racionalidad una sensibilidad especial como pueblos andino-amazónicos por no hablar además que sería algo cercano del ideal romántico moderno occidental también que por ejemplo ha permitido todas las sensibilidades necesarias para la conservación ¿no? hay muchos que se conmueven por la belleza otros se conmueven por la ternura que es también parte de las sensibilidades humanas ¿no? que no logran llenar ¿no? la sensibilidad andino-amazónica que es más vasta que tiene mucho de religión de espiritualidad en su sentido ¿no? y por supuesto el enfoque más articulador ¿no? que es la que está en la base de lo que queremos ¿no? una visión de desarrollo sostenible cuyo estándar ya no es solamente un nivel de vida o sea los valores de la cantidad ¿no? sino los valores de la calidad ¿no? no basta consumir o tener más sino ser mejores ser felices como dice la visión ¿no? del hermano pueblo ecuatoriano ¿no? seguimos así que estas bases son por lo que nos viene de racionalidad de sensibilidad y que tenemos para pensar las cosas ¿no? pero la vía peruana hacia el desarrollo sostenible que seguro quizás sea la vía andina-amazónica porque asumo que compartimos mucho con los hermanos ecuatorianos y otros de otras naciones tenemos que entender de que esta apuesta no es solamente estrictamente racional ¿ya? basada en lo sino que tenemos que rescatar el proyecto vital ¿no? ¿para qué vivimos? ¿hacia dónde vamos? ¿qué sentido tiene la vida? ¿cuán feliz soy o no? y no es una cosa subjetiva por ahí que hay economistas muy serios como Manfred, Max, Niff y otros que han medido esto le han puesto cifras y han calculado cómo están las naciones en estos temas por ejemplo de índice de felicidad o de bienestar ¿no? ya no medido a las cifras macroeconómicas sino también medidas con las cifras microeconómicas de cómo la gente protagoniza disfruta la economía ¿no? o siente la economía así que la agenda de insertarnos de mejor inserción de armonía del hombre con la naturaleza es una en el fondo es una apuesta digamos desde un enfoque espiritual ¿no? que se suma a también la otra el desarrollo sostenible en la expresión de definición dice ¿no? procurar que que las futuras generaciones tengan el mismo stock recursos que nosotros tenemos y aprovechamos ¿no? aquí nosotros tenemos también responsabilidad con las pasadas generaciones ustedes ya eran pero ya fueron físicamente pero sus obras y sus productos y su cultura que nos la han legado todavía vive con nosotros felizmente no ha muerto ¿no? y tenemos un rico patrimonio natural y cultural que conservar tanta importancia como tenemos ¿no? con las futuras generaciones es con las pasadas que nos la alegaron tal como la tenemos felizmente y además no basta la visión a veces simplificadora estandarizadora del mercado y a veces la ciencia y la tecnología que te busca por economía escala simplificar los procesos y llevar a buscar mucho con poco nosotros queremos lo contrario somos un país mega diverso en lo natural y en lo cultural tenemos diversidad de culturas biodiversidad geodiversidad también el tema está como les dije originalmente ¿cómo hacemos para que estos dialoguen? ¿no? y no unos impongan a otros uno se mate o por usar el territorio nos matemos unos a otros así que la estrategia de la inventiva es una agenda fundamental para poder dar cuenta de la diversidad de alternativas que estamos obligados a encontrar para aprovechar de modo coherente integrado los diferentes recursos los diferentes pisos ecológicos los diferentes variedades especies que tenemos en la flor y fauna y también la diversidad de recursos riquísimos que tenemos en su suelo mineral ¿no? en nuestro país así que pensemos en estrategias plurales en estrategias múltiples y sobre todo no olvidemos que el mundo marca al tiempo de los innovadores de los inventores incluso que renuevan cada cierto tiempo las cosas y permiten nuevas agendas ¿no? y finalmente rescatar la experiencia de la base por favor el protagonismo la participación es fundamental yo tengo la sensación de que entre mi experiencia de paso por estas aulas en San Marquinas y hoy hay una entre otras algunas diferencias ¿no? no solo no existía la computadora en mi época ¿no? la computadora era lejana de las instituciones hoy es uso cotidiano pero también había otra cosa que quizás no hay suficientemente ahora la política ¿no? la actividad política en el buen sentido del término la actividad de ver el interés general ¿no? en qué medida nos interesan los procesos del país los procesos de la humanidad esta discusión es política ¿no? porque estamos no intereses particulares ¿no? estamos viendo intereses comunes de todos en este caso de la casa grande de nuestra tierra o de nuestro país ese es un tema de política como los actores concurren con sus visiones y sus intereses a dialogar y a concertar cursos de acción ¿no? esa es la política y como nos organizamos a consecuencia para instrumentar luego los acuerdos o los sentidos que queremos darle así que es muy importante entender de que se pueden generar iniciativas de cambio y transformación desde las comunidades de nuestros hermanos ecuatorianos desde una facultad como la educación de San Marcos o en sus casas o en sus familias o en sus barrios o en la red de voluntariado ambiental juvenil que está proponiendo cursos de acción por ejemplo presentó a las máximas autoridades en el mes de marzo una propuesta de declaración sobre el consumo responsable del consumo sostenible al presidente creo que fue al primer ministro y a las otras instituciones a nivel del gobierno eso se ha procesado y ha llegado como una directiva ministerio del ambiente y seguro otros ministerios que están haciendo para atender esta demanda ciudadana hecha por los jóvenes y ya estamos por tanto obligados a no dar una respuesta general que es necesario promover el consumo sostenible o responsable sino a definir medidas concretas específicas políticas de acción no solo por lucidez por coherencia del enfoque sino también ya por dar cuenta de la demanda ciudadana bueno hasta aquí voy a hacer la exposición tengo otras láminas que pueden llegar para fines de elección y no abusar del tiempo también y poder además dialogar ¿no?